Acaba de terminar el partido en Nueva Italia, triunfazo de Racing frente a Riestra, ganó un partido de salvación porque le saca 7 puntos de ventaja a Tristán Suárez y está justamente muy pero muy cerquita de permanecer en la Primera Nacional. Acá vemos a la gente cómo se retira feliz del estadio Miguel Sancho porque su equipo ganó. Maestro, ¿cómo le va? Bueno, mira, Emanuel, la vida y Racing me pone a prueba cada media hora, cuando pienso en la semana voy a andar bajo, aunque si llega el fin de semana voy a ver Racing más todavía, pero acá estamos, peleando, viviendo en las buenas, en las malas, siempre tratando de pecha, es fácil ser de talleres, de granos, de equipos que vienen arriba, de institutos, pero de Racing no es cualquiera, es algo que durante años no hemos mamado las malas y siempre tocaron esta y hoy nos toca, hoy nos toca. A salvo la categoría y a seguir un año más en esta categoría, ¿qué tanto nos costó? Parece que van a seguir en la Primera Nacional. Sí, este resultado sirve un montón, sirve un montón, venimos pechando, quedamos decimosegundos ahora con esto y bueno nos vamos despegando de esos equipos que nos venían luchando, peleando y bueno, aguanta, aguanta y a seguir a los Racing, loco, a los Racing, pechando, porque esto nadie viene, un grande no viene, poneguita nadie, esto sale de la gente, así que Racing es esto, es aguante, pecha, todos los años mismo, todo. Así que bueno, vamos. Exactamente, viendo como la gente se retira, mira acá Maurito, acá viene la barra, maestro, venga, venga. Qué partido, ¿no? Qué partido, pelea, nosotros ya si nacimos para sufrir. Sí, ¿no? Yo, mira, yo tengo 52 años y toda la vida sobre como fue en la área y en Monchete, pero es una, mira, y tengo el nieto. Mira, están los dos juntos acá, vienen todos los domingos a ver el Racing. Todos los domingos, mira. Vamos, la cadena, cadena. No, soy de Mocori, pero ven acá de Puché, ¿eh? Ah, la cadena, 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 ¿cómo lo ve el equipo hoy? El 88. Es duro. El 88. El 88 y Charca, vamos, pues, Ruedo, vamos, la marqueta, vamos Racing, las coches humanas. Sí, es lucha, estamos peleando, los hemos sentado un poco, los hemos acomodado con vos. Bien. Los hemos acomodado. Estamos para pelea, estamos para pelea. Calculo que si lo hubiera, para mí, ¿no? Sí. Si lo hubiera traído estos refuerzos a chiquito, estaríamos peleando las cosas. Sí, seis años, seis años, para mí, sí. Como que tuvo un bache de Racing ahí en el medio. Ahí los perdimos, ahí los perdimos. Los pusimos a Jiménez, titular Jiménez, un mercenar, no puede jugar. Si nosotros tenemos jugadores pendejos, tienen el alma de... Justamente Busto se comió la cancha. Se comió la cancha, los comimos la cancha. Pero todos estos equipos que ven en los buenos años son mañeros los hijos de puta. Sí, es complicado, ¿no? Pero bueno, ahora no tenemos, nos quedan tres finales, tres finales, pero vamos. Se va a salvar Racing, ¿no? No te va a dar cuenta. Maestro, muchas gracias por su opinión. No, gracias a usted y aguanten la cara. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Agostina. Agostina. ¿Qué querés decir en la cámara? ¡Vamos Racing! Muy bien. Agunte los Mochos Sosa. ¿Los Mochos? Sosa. Muy bien, ahí va, el saludo para... ¿Dónde está? Minuto de Gol se llama, justamente. Va a salir en YouTube la reacción de la victoria de Racing frente a Riestra. Justamente 1 a 0, gol de José Méndez, de los goles importantes, el 8. ¿Quieres opinar, maestro? A ver, los dos. ¿Tu nombre? Triunfoso, Damian, Damian de Las Palmas. Triunfoso, hermano. Muy contento, la verdad, que lo merecemos. La gente se merece este triunfo. Salimos todos contentos. Sí, ¿no? Eso es lo más lindo de todo. Sufrí, somos un equipo sufrido. Pero, gracias a Dios, vamos a quedar. Vamos a quedar. Y bueno, Dios quiera que el año que viene ya pongamos pelea para arriba. ¿Cómo es tu nombre? Bianca. ¿Te gustó el equipo? Sí. ¿Gritaste mucho el gol? Sí. Ahí va. Maestro, ¿tu nombre? Luis. Luis. Abuelo, nieto, hijo, toda familia. Familia unida. ¿Cómo lo vive el equipo? Triunfoso, triunfoso fundamental. Un partido complicado, porque Riestra era un rival muy mañoso, me dijeron por ahí. Y fue, fue mañoso. Pero, gracias a Dios, se gana. Muy bien. Se bufriendo, se gana. Vamos a la academia. Parece que Racing se hizo fuerte local últimamente, ¿no? Realmente, sí. Últimamente se afianzó el equipo, digamos. Ya creo que le encontró el equipo, le encontró la vuelta, pozo, y bueno. Aquí gana lo que queda, nada más. Totalmente, totalmente. Totalmente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Saludos. Acá la gente. ¿Cómo es tu nombre? Mercedes. Mercedes. ¿Y el tuyo? Santiago. Acá la cama. ¿A quién le quieren mandar un saludo? A mi abuela, que siempre se queda en casa con mi hermana, porque mi hermana es muy chiquita. Y hoy la trajimos y justo hoy se gritó el gol más grande. ¿Y qué significa Racing para ustedes? ¿Vienen siempre a la cancha? Sí, siempre que se puede, podemos. Es todo. Todo. ¿Y vos gritaste mucho el gol? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y cante mucho la victoria hasta que me saque la camiseta. Me parece que ya la voz está un poquito ya tomada, ¿no? Sí. No queda más voz, ¿eh? Sí. Bueno, disfrutar del triunfo de la academia, entonces. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por su opinión. Aguanta la academia. Aguanta la academia, ahí va. Muy bien. Bueno, la gente, cómo se va desconcentrando luego del gran triunfo frente a Riestra. Ahí la gente que sigue opinando. Bueno, minuto del hincha. Justamente desde Nueva Italia, por primera vez estamos aquí en el final del campeonato. Pero bueno, para traerles a todos ustedes lo que es justamente la opinión del hincha. Maestro, ¿quiere opinar o no? ¿Eh? ¿Quiere opinar un segundito? ¿Cómo es su nombre? Sí, Carlos. ¿Qué es lo que le pareció el partido? No, un partido medio complicado, pero Racing por lo menos jugó un poco mejor que otros partidos, puso ganas. Y bueno, lo que prevalece es que había un partido que tenía que ganarse sí o sí. Muy bien. Y bueno, se lo consiguió y ahora estamos bajando a dos equipos grandes, a Atlanta. Y bueno, Dalmine, Tamine, vino Tamina, pega. Y bueno, pero se jugó bien. Dentre todos con ganas. Parece que se hizo unas fortalezas el Sancho últimamente porque se ganó bastantes partidos claves. Y sí, eso sería de todos los equipos que juegan de lo acá, se tienen que hacer fuerte. Y esta vez creo que ya aprendimos un poco a decir de que mantenemos resultados. Porque 1-0 ajustado y en las condiciones que se está jugando este partido era mantener resultados. Y lo cuidó y lo supo mantener. Partido chivo se ganó. Bastante chivo, bastante chivo, pero muestra lo que tienen hombre a los jugadores. Y bueno, lo felicito al plantel porque han levantado bastante. Bueno, muchas gracias por su opinión. Bueno, chao, muy bien. A Minuto de Gol. Minuto de Gol se llama Búsquelo en YouTube y va a aparecer mañana. Colgado en nuestro video, gracias. A vos. Bueno, de a poquito nos vamos despidiendo porque la gente se desconcentra rápidamente. Seguramente nos queda un tiempito para el último testimonio. Acá vemos el mural, mirá. Justamente de Racing, el Racing Cordobés ayer, hoy y siempre con las leyendas de la academia inscriptas en el tapial. Y bueno, acá vamos a ver quién se anima al último testimonio. Vamos a interrumpir acá, mirá, Maurito. Si quieren hablar, mirá, ¿no? Bueno, genial. Bueno, entonces nos despedimos. Era la última chance. Recuerden suscribirse, darle like al video. Minuto del hincha, por primera vez desde Nueva Italia, como siempre. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima.